que de raiva es fantamati social ok ya ok vamos a seguir con este canal que hace animaciones bastante graciosas curadas y como meternos poquito a poquito en este mundo el mundo del outcome y toda esta pavada de un verso ya y no pero vamos a reaccionar los memes primero que son más chistoso y después en lo de que hay esto es demasiado raro así que vamos a reaccionar primero a los memes quizá otro día a lo extenso que tiene recién otro día pero primero apuesto que es más fácil de hacerlo o la causas ok buenas noches hola buenas noches para el hijo de su puta madre del imbécil del fantasma social me puedes decir exactamente qué problema tienes tu marica conmigo ninguno en serio que ninguno bueno que ya se te olvidó que ya se te olvidó homosexual cuando estuviste jodiendo porque yo me estaba recaliendo del asunto de random word todo dice un comentario solo dije todo lo que dijiste amigo que días que yo me defendía porque porque iba a cagar tu estúpido iceberg de mierda o no te acuerdas como vi tantas veces ese directo yo estuve al tanto de todo esto de un beso todo internet y bueno a eso lo de muy raro porque porque iba a cagar tu estúpido iceberg de mierda o no te acuerdas no realmente no no como responde a algo infeliz pues no como que no wey te la vivías mamando la verga wey jodiendo todo el tiempo que dejo wey te la vivías mamando la verga wey jodiendo todo el tiempo que dejara de defenderme a ti qué verga te importa eso así que este muestro todo hecho completo que ver con mi voz sólo va a ver una vez de ti ya está humillado corta al vivo con quién con quién con quién con quién con quién jaja y que habla bien que a la bien que no puedo no puedo ver bien big boot con tu puta madre wey pinche infeliz de mierda y así lo estuvieron pidiendo hay hay unas palmaditas en las paredes ya me voy vale eso mierda